Ahora si chicos, lo veo, ahí estamos, listos. Este es mi hermano. Paramos hacia la toalla, hacia la toalla. Pero tienes que mirar, a ver, paramos hacia la toalla, muy bien. Perfecto, vale porque no te vas a ir a lastimar. Hacia la toalla, hacia la toalla. ¿Qué pasa si te caes hasta arriba? Te caes al agua, mi mimoque. Mi mami quieres caer, ¿qué va a pasar? Pues te caes. Mi mimoque huele, ¿verdad? ¡Chayán! Pásame mis lentes, Chayán. Me van a infartar estos hijos y maridos, madre mía. Con una daraza. ¡Vamos Fer, tú puedes! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡En medio de la toalla! ¡En medio, en medio! ¡En medio, en medio! ¡En todo Fer! ¡En medio de la toalla! ¡Ahí viene! ¡Más en medio! ¡Más en medio Fer! ¡Más a la derecha! ¡En medio, en medio! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no, no, no! Tienen que soltarse bien y agarrarse bien fuerte, eh! No te vayas a soltar, ya te fregaste. Agárrate bien fuerte, eh. Agárrate bien fuerte. Tiene que ser rápido, chicos. Cuando yo te diga tres, te vas a soltar Ok, dice una Y dice dos No, man, está muy alto Dice tres, vámonos Dice no El que sigue, el que sigue Cayeron, ¿por qué tienen que saber nadar bien? Una vez más, bueno, nadadores David, te estás durmiendo, mi hijo Eso, agarra tu Uber Agarramos el Uber Solo agárralo, no tienes que nadar Solo agárralo, vente, vámonos El que sigue, el que sigue Estamos viendo, estamos viendo Tiene que ser rápido, ok chicos Tiene que ser rápido Tiene que ser rápido No te jales, no te jales No te jales Vamos, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Silvia Silvia Bien fuerte, bien fuerte Nos agarramos fuerte Muy bien, excelente Entra, sin hacer que pipí Muy bien Excelente Vamos a ver si sí son muy machos O se dan ahí los hombres unos a otros Vamos a ver Y eso dice así Cuando yo diga tres Guadalajara Vamos a saltar Y dice tres Vamos Guadalajara Guadalajara Muy bien El que sigue ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Rafael El que sigue, el que sigue Ya está en el lago No lo veo ¿Dónde está el que sigue? El siguiente El siguiente De Brasil Perfecto No vi, no vi Excelente Muy bien, muy bien David, David Sálvalo, sálvalo, David Sálvalo rápido David se está ojando Sálvalo ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Parce A ver, acá, 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 acá Ay, Dios mío De vida Rápido Rápido Rápido, señorita Agárrese fuerte Agárrese fuerte Y en la toalla En medio de la toalla En medio de la toalla Rápido, rápido, rápido Agárrese fuerte Agárrese fuerte Agárrese fuerte Agárrese fuerte Agárrese fuerte Agárrese fuerte Muy bien Excelente Vamos a ver Redónen las dositas Brasil Yo quiero saber si brasileños son muy valientes Está bien Los brasileños son muy valientes Sí, son valientes Ok Vamos a ver Un, dos, tres Un, dos, tres Delicio Vamos David Vamos, vamos Se está ahogando la brasileña Vamos Vamos David Vamos, vamos Se está ahogando Se está ahogando David Excelente Excelente Mi amiga De Brasil Asegura Voy Eso es su Uber Sí Cállate fuerte Bien fuerte Excelente Muy bien Esa es mi papá muy bien Guadalajara ahora vamos a ver viva México viva México Carbone vamos a ver si en Guadalajara son valientes ya vimos que en Brasil si lo son esto dice uno dice a ver donde esta la esposa ya quiere cobrar la herencia donde esta la esposa vamos a ver si ella quiere cobrar la herencia ok y eso dice una y eso dice dos y esto espereme espereme Mambo quiero que sufra mucho y eso ay papaya o ese es la valla pero si papaya tus hijos vuelan una ya ni modo una dos tres uuuu llévate la colita esa es mi culpa vamonos rápido David no quiero que se me ahoguen el que sigue va a salir el uber el uber donde esta mi amigo santa claus ahí esta agarramos nuestro uber guadalajara agarrando el uber muy bien no 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 no